Música Los turistas lo encontraron en la playa lleno de arena, gritando, llorando mucho sin su mamá. Entonces lo han traído aquí al centro de rescate, el veterinario lo revisó, estaba súper bien sanito. Los voluntarios, con el sonido de este bebé llorando en un speaker, pasaron todo el día caminando por la playa para ver si la mamá bajaba del árbol, ya que nosotros no podemos acceder allí arriba a devolverle su bebé. El encuentro entre esta mamá y este bebé fue algo espectacular. Creo que todos los que estábamos ahí, pues bueno, se nos saltaban las lágrimas de emoción. Cómo la mamá levantaba el brazo y no se podía creer que lo había encontrado después de casi 48 horas. Y es la recompensa de todo el esfuerzo y todo el trabajo que se hace aquí en el Java Race que es entre todos los días. Pasó a poco a poco de mano.